San Cristóbal, la parroquia de San Cristóbal, nació el 18 de junio de 1869. En ese entonces, era muy extensa, llegaba de la calle Independencia de Artefuelo, y desde la avenida Entre Ríos hasta la de mi abuelo y su profesión de Tres Tazán. Con el tiempo, le fueron sacando pedacitos, entonces, un pedacito para la copeta, otro para la brasa, y quedó en lo que es ahora. Ahora es un barrio más chico, uno de los más chicos de Buenos Aires, tiene 2,2 kilómetros cuadrados, pero es uno de los más poblados, que tiene mayor velocidad para funcionar, tiene 45 mil habitantes más. Bueno, fíjense, estas eran las calles en las que era entonces, a fines del siglo XIX, más o menos en 1900, en el siglo XIX. Fíjense, la gente como se vestía, esto era la calle Independencia y Entre Ríos, y fíjense que ahí está la vía de Transvía. El Transvía fue muy importante, entró en San Cristóbal en 1897, y se desarrolló toda la red de Transvía para que la gran cantidad de inmigrantes que estaban llegando al país, sobre todo a la ciudad de Buenos Aires, se fueran distribuyendo en las afueras. Y fundamentalmente, en esas épocas, San Cristóbal era un barrio muy periférico. La gente pobre que venía a vivir a San Cristóbal, generalmente trabajaba en el centro, y para que esa gente pudiera trasladarse y devuelta al trabajo, entre otras cosas, se desarrolló la red de Transvías. Hubo un momento en que la ciudad de Buenos Aires tuvo la red de Transvías más extensa del mundo. También, Independencia y Pozos, los primeros Transvías, como se ven acá, eran Transvías a caballo. Los chicos, ustedes no conocieron el Transvía, no lo conocieron. A lo mejor, cuando lo tienen que conocer, tienen que ir a esa vueltita que da el Transvía de la Sociedad Protectora del Transvía. Pero el Transvía se desarrolló primero el Transvía a caballo, y después el Transvía a lejos. Bueno, en aquella época ya empezaban a aparecer edificios muy importantes. Por supuesto, necesitaba un hospital. Ahí está el hospital francés, en 1899, que había sido fundado en 1832. Tenía su ubicación en el centro, después se trasladó acá. Esta es la calle Rioja. No se ve muy nítidamente, pero ya estaba la vía de Transvía ahí, Transvía que pasaba en el número 16, que iba desde Nueva Pompeya hasta Corrientes, el 25 de mayo, y la Barabu de Tinta. Bueno, este es un viejo mercado, el mercado San Cristóbal, en 1900, en Antarrillos y Independencia. Y esta es una calle muy extraña, en San Cristóbal, que es la calle Oruro. ¿Quién la conoce, la calle Oruro de ustedes? Bueno, ¿sabes por qué está esa calle así? Bueno, esa calle era la vía de un tranvía, de un trencito. Era el tren de la basura. Como a través del tiempo se acumulaba gran cantidad de basura en Buenos Aires, un buen día se determinó que había que quemarla la basura y había que llevarla del centro al lugar donde se quemaba. El lugar donde se quemaba se llamaba la quema. Estaba detrás de la cancha de huracán. ¿Quién es de huracán acá? ¿No hay un chaduracán? Allá, allá hay. Entonces, el trencito salía de Arriba Davia y Loria, más o menos. Bajaba por Loria cuando llegaba a la calle Carlos Calvo, agarraba a Oruro. Por Oruro seguía hasta la confluencia con Garay. Ahí había un puentecito, un puente, para atravesar la calle Garay porque se inundaba, porque se inundaba, era muy baja. Ahí confluyen Garay, con Chiclana y con Alduro. Y después, por los funes, seguía hasta detrás de la cancha de huracán y ahí se quemaba. Ahí, antes de quemarlo, había una gran cantidad de personas que vivían de la basura. Entonces, seleccionaban las cosas, tenían gran habilidad para seleccionar las cosas. Y bueno, todo ese tránsito se hizo con ese tren que lo levantaron más o menos en 1897. Hasta esa época funcionó el tren. Después quedó la calle. Es prácticamente una calle con un valor histórico. Bueno, como el barrio origen de la inmigración, la inmigración fue un fenómeno social muy importante en la Argentina. Vinieron personas de todo el mundo, de todas las razas, de todas las religiones y a establecerse en el barrio. Los que más había eran los italianos. Por eso, San Cristóbal se lo bautizó el barrio de los italianos. Había casi un 40% de italianos. Incluso, cuando se organizó un mercado, se llamó el mercado de los italianos. que ahora está cerrado, pero ustedes lo pueden conocer, está la manzana circunscrita por Catamarca, Luca, Constitución y Pavón. Ahí está el mercado italiano. Después había un 30% de españoles, pero había gente de muchas razas y muchas religiones. Entonces, este barrio tiene la característica de que tiene las iglesias de una gran cantidad de religiones distintas. Acá tenemos la iglesia de San Cristóbal que fue fundada, inaugurada en 1884. Este señor que no se ve muy bien acá era el secretario de Rosa, es el que donó los terrenos para construir la iglesia. Acá está la iglesia en 1882 construyéndose, fíjense que le falta la cúpula, acá ya tiene la cúpula, se empezó a construir más o menos en 1880 y en 1884 fue este inaugurado. Este es un domingo en la mañana en el ato de la iglesia, fíjense los chicos de esa época cómo se vestían con gorritas, todos chicos pobres, ¿eh? El interior de la iglesia y la iglesia tuvo padrinos, los padrinos de esa iglesia fueron el presidente Roca y la esposa del ministro de guerra que era Victorica, que era hija de Urquiza. Y este señor que está acá era el Monseñor Aneiros que es quien trató con San Sarmiento sobre la inauguración de la parroquia de San Cristóbal. La iglesia de Santa Cruz es 10 años posterior a la de San Cristóbal en 1894 fue desarrollada por la colectividad irlandesa. esta es una misa en la iglesia de Santa Cruz acá la gente tiene otra otra categoría económica de guía y yo fíjense lo vestido que tiene. Esto es un acto patrio con acto religioso 1905 1911 y es más o menos si pudieron apreciarlos hay algunas cosas muy interesantes que se ven acá como los chicos que reparten diarios y todo. Bueno esta es la mezquita esto es el templo de la comunidad islámica nosotros tenemos en el barrio de San Cristóbal la comunidad islámica más importante del país fundamentalmente en todo el epicentro es Jujuy y Constitución Jujuy Pagón otra iglesia cristiana evangélica en la calle Saavedra y esta es una iglesia budista que está en San Antín Calopá otras imágenes del hospital francés bueno esta es la primera murga que hubo en San Cristóbal que fue organizada por este señor que era un fanático de las murgas pero también era un rematador muy exitoso es uno de los que remató casi todos los terrenos de San Cristóbal a partir de 1880 terrenos que se remataron que pertenecían a Quintas porque San Cristóbal fundamentalmente eran barriales y Quintas donde vivía muy poca gente cuando se fundó en 1869 y era tan grande que llegaba a la carrera al suelo había nada más en toda esa gran extensión de tierra tres mil y pico de personas y no sé si trescientas casas todas eran Quintas alfalfales a partir de 1880 sobre todo a partir de 1884 se empezaron a lotear en su terreno y se vendieron para construir fundamentalmente cometidos estas son algunas de las personalidades que tenían sus Quintas acá Anacarci la luz fue el que fundó el pueblo de la luz Charles Díaz fue un historiador abogado diplomático que era rosista escribió una historia muy interesante sobre el centenario que fue publicada en 1910 Navarro Viola un hombre muy bondadoso se dio muchísimo dinero para construcciones sobre todo financió parte de la construcción de la iglesia de San Cristóbal bueno y esta es una imagen de un conventillo en 1924 de los cuales había muchísimos de San Cristóbal ahí la gente se asinaba compartían las habitaciones había muchísima gente viviendo y además era un foco de infección tanto es así que en 1871 cuando hubo una gran epidemia de Buenos Aires algunos patriotas sobre todo como Guillermo Rawson se preocuparon muchísimo de este problema y trataron de desarrollar viviendas populares más sanas a través del proyecto que presentaron en el Congreso bueno esta Bacena fue una fábrica metalúrgica que estuvo en San Cristóbal era la metalúrgica más importante de Sudamérica y dio origen a luchas obreras muy importantes porque si bien era muy exitosa la producción metalúrgica el régimen de trabajo era una exportación brutal de los obreros no solamente de los hombres sino de las mujeres y los chicos que trabajaban entre 11 y 14 horas por día por sueldo de agua en 1919 yo no me voy a entender con la historia porque lo que les interesa lo pueden leer allá en esos banners que pusimos hay una síntesis de Bacena para el que le gusta lo leer bueno eso provocó una búlga general de Buenos Aires donde según el embajador norteamericano Stinson de esa época hubo 1.356 muertos en realidad después de toda esa convulsión los obreros obtuvieron lo que querían ¿qué querían los obreros? un aumento de la jornada de lo que le pagaban por día descansar los domingos no trabajar ni once ni catorce horas ni trabajar ocho el presidente de Irigoy en el que de Sotorbois bueno esta es una certificación de Bacena que era importantísima y en el año 37 por un decreto se determinó que la fábrica que ya estaba cerrada porque la habían comprado los ingleses iba a ser demolida fue demolida y en su lugar hay una plaza que es la única plaza que tenemos en San Cristóbal la plaza Martín Viejo ¿quién la conoce Martín Viejo? bien ahí estaba Bacena entonces es una plaza histórica histórica acá están los chicos fíjense estos son durante la jornada de Bacena los chicos siempre curiosos estaban ahí mirando qué pasaba bueno vamos a pasar más adelante estos son los libros que tratan de sobre el tema hay muchos libros escritos al respecto muchos artículos si ustedes entran en internet van a encontrar una infinidad de cosas bueno estas son algunas figuras del arte que vivieron en San Cristóbal Guiño me voy a detener en esta persona en esta persona y con él termino Carlos Bocconi era un chico italiano que pudo cruzar a tercer lado inferior porque después tuvo que ir a trabajar no había plata en su casa para poder comer entonces para ayudar a sus padres fue a trabajar y de Puerto Olegio quería estudiar quería estudiar música pero en el Conservatorio Nacional no lo aceptaron porque no tenía sexto grado otra cosa que le atraía a Carlos Bocconi con tercer grado era que le gustaba el estudio de los huesos de los animales prehistóricos y en esa época que él vivió se estaba haciendo Puerto Nuevo se hacían excavaciones y se encontraban huesos tanto trabajó que lo conoció a Carlos Ameguino Carlos Ameguino era un paleontólogo hermano del célebre paleontólogo argentino Florentino Ameguino que estudiaba ese tema de los huesos prehistóricos y trabajó diez años con ellos en el Museo de Ciencias Naturales aprendió tanto él solo aprendió varios idiomas para poder seguir estudiando que llegó a ser profesor de la facultad fue fundador de la Sociedad Científica Argentina escribió más de 400 trabajos hablaba tres idiomas y fue un candidato no sacó el premio Nobel porque lo candidataron para premios internacionales de los cuales tuvo muchos porque no había en ese momento premio Nobel para la paleontología entonces yo lo quiero recalcar sobre todo a los chicos porque es un ejemplo un chico que no pudo llegar tan a más que a tercer grado cuando se tiene voluntad cuando se tienen ideas raras cuando se haga la ciencia hasta donde se puede llegar no hay nada que se pueda nada que se pueda oponer a una voluntad bien orientada acá termino agradecemos la presencia del doctor gracias gracias